En este 13 de mayo, fecha del natalicio del gran Maneco Galeano también el día de hoy. Es importante tener en cuenta también porque es parte de la historia, obviamente, de nuestro país. Un día como hoy, nacía el gran Maneco Galeano, un 13 de mayo. Cuarto jurado, por favor, ya está votando. Presentación de Ale, quiero ir hasta el maestro Rozzo Maya, que le ha parecido la presentación. Adelante. Buenas noches, Ale. Antes de dar mi devolución, Kiki, quisiera destacar y quiero agradecer el asesoramiento y la coreografía de la profe Natalia Ramos. Excelente trabajo, profe Nati. Excelente coreografía, todas. Y esta en particular me tocó mucho. Bueno, Ale, vos sos... me llegó tu montaje porque vos tenés un corazón muy noble. Vos sos un artista que está en crecimiento, en desarrollo. Pero tenés esa sensibilidad de artista, eso me gusta de vos. Vos tenés esa sensibilidad, eso es muy importante que tengas eso. Muchas gracias. Porque no es cualquiera que tiene eso. A veces uno es muy técnico o es muy artista, pero hay que tratar de conciliar las dos cosas. No puede ser una cosa sin la otra, ¿entendés? Pero bueno, de pronto vos sos muy artista, pero sí hay que trabajar lo técnico. Vi algunas falencias técnicas de pies, de salto, de postura. Pero como una estilización... Pero, ¿qué te voy a decir, Ale? Estás creciendo y estás en un buen camino, pero hay que seguir mejorando. Por lo menos no estás estancado y estás tratando de crecer. Eso valora mucho. Ahora, seguí trabajando lo técnico, Ale. Te pido porque la cosa se va afinando y eso va a ser cada vez más difícil. Hay chicas todavía que no bailaron, que yo sé que son muy buenas bailarinas. Entonces se va a ir complicando esto. Entonces seguí trabajando, Ale, para que puedas seguir creciendo. Pero ya una cosa tenés ganada, sos un gran artista. Muy bien, Ale. Eso no se aprende, eso se nace. Eso. Muy bien, voto secreto. Adelante la linga. Ale, vos sabés que sos uno de esos bailarines que a mí realmente me transmite del corazón lo que baila. Muchas gracias. Y eso es muy difícil por momentos encontrar a bailarines que te transporten al lugar con la música. Esta es una de mis músicas favoritas. Una de las primeras músicas que yo aprendí en el colegio en cuarto grado. Amo, amo y creo que fuiste un gran líder acá con todo tu equipo de baile. Una coreografía tan emotiva que sale del corazón, más allá de la técnica que de repente puede faltar algunos detalles. Yo viajé mucho con tu sensibilidad, con tu mirada y con lo que transmitís. Me parece que es eso también. Muchas gracias. Y va a seguir creciendo, como dice el profe, y eso ya se va a ir notando con otros montajes. Seguir trabajando, así que vas por buen camino. Muchas gracias. Bien, Ale. Bien, bien. Muchas gracias. 4,1 de la línea. 4,1. Muy linda presentación. Sí, señor. Vamos hasta el señor Mesa, por favor, adelante, Dani. Bueno, Ale, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Dani? Muy bien, gracias. Y mejor todavía, después de esta hermosa presentación, así como dijeron mis compañeros, me ha tocado bastante. No en vano, como dice Pablo Veneas en su canción, soy las canciones de un maneco enamorado. Imagínate lo que escribía Maneco, todas las cosas que decía y todo lo que salía de su mente, de esa mente genial, ¿verdad? Todo el arte que hay en las canciones. Así es, así es. Y más todavía, hoy es su natalicio, ¿verdad? Sí. Hoy es su natalicio, entonces, qué lindo homenaje también a un grande que tuvo nuestra cultura, nuestra música, nuestro arte nacional. Entonces, felicitarte, porque más allá de lo técnico, ¿verdad? Yo me enfoqué y me centré mucho en esto, en el corazón, en la piel, y realmente me emocionó muchísimo. E hiciste un gran trabajo junto con tus compañeros también, así que... ¡Visitaciones! Bien, Ale, bien. 4,2, muy bien para Ale, ¿eh? Eso. Ale, que ya conoce de capilla, ¿eh? Es cierto, ¿eh? Que ya conoce de estar ahí al borde. El sabor de la capilla. Al borde, ya estaba con un pie afuera. Sí. Se metió nuevamente y está muy fuerte en la competencia. ¿Cuánto le puso el cuarto jurado? Dígame, por favor, señor Valiente. A ver, 4,6, Ale. Altísimo. Bien. ¿Y cuál es el promedio de Ale? Cuéntenos. Cerramos con esto, Ale. Atende, ahí está, 4,3. Muy bien, Ale. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias a toda esa gente que me estuvo votando ahí desde muy tempranito. Gracias a la ciudad de San Antonio, Villaliza, Ñembu, Upané, todas las ciudades que estuvieron y acompañándome, de verdad, muchísimas gracias. Gracias por el apoyo. Gracias también a los jurados por cada evolución que me da. Gracias a vos, Capo, excelente presentación. Gracias, Ale, muchísimas gracias. Gracias a toda la gente que está del otro lado mirándonos.